Piden informes porque no se ha realizado vasectomías en el HSJB Grande. La diputada por la UCR, Natalia Herrera, pidió que se informe sobre las cirugías de vasectomías, ya que éstas no se estarían realizando en el Hospital San Juan Bautista. Herrera cuestionó la publicidad que se está realizando sobre la intervención que no se estaría concretando tras los pedidos de turnos de varios pacientes. El comunicado de Herrera Se van a cumplir 17 años desde la sanción de la Ley Nacional Nº 26.130, norma que garantiza el acceso a ligadura de conductos de ferentes o vasectomía en los servicios del sistema de salud. Su artículo primero, establece objeto. Toda persona mayor de edad tiene derecho a acceder a la realización de las prácticas denominadas ligadura de trompas de falopio y ligadura de conductos de ferentes o vasectomía en los servicios del sistema de salud cómic. La vasectomía es un método quirúrgico permanente, seguro y sencillo. La Ley Nacional Nº 26.130 establece que, a partir de la mayoría de edad, las personas pueden acceder de manera gratuita a la vasectomía. El Código Civil vigente reconoce que desde los 16 años las personas pueden tomar de manera autónoma todas las decisiones sobre el cuidado de su cuerpo. Solo es requisito dejar constancia por escrito de la decisión después de recibir información completa y comprensible. No hace falta el consentimiento de tu pareja ni de nadie más, ni tampoco haber tenido hijos as. El 10 de enero de este año, se difundió a través del Facebook del Hospital San Juan Bautista. Que se iniciaría con estas intervenciones y se otorgó un número para sacar turno. A partir de esta publicación, varias personas nos comunicaron que habían intentado acceder a esta cirugía pero que no lo habían conseguido. De manera que nos presentamos en el HSJ de Grande para conocer la operatoria de estas intervenciones y conocer los motivos de esta situación y se nos comunicó solamente que estaban anotando en una lista de espera. Días después decidimos comunicarnos a los números de teléfonos publicados, para conocer si la situación persistía y esta vez se nos respondió que están suspendidos por el momento. A partir de esta información, es que surgen interrogantes que pretendemos sean respondidos a través del presente proyecto. El HSJ de Grande actualmente cuenta con dos urólogos. Pero no conocemos si su función es exclusivamente para atención de urgencias. Para atención de consultorio externo y si les corresponde o no hacerse cargo de estas intervenciones. En concreto queremos saber si se están realizando o no vasectomías, en caso de que no se estén realizando. Conocer los motivos de ello, así como también conocer y dar a conocer porque habiéndose publicitado a través de Facebook que se realizarían estas cirugías. Primero se anotó gente para una lista de espera, para días después directamente suspender el otorgamiento de turnos. En caso de que se estén realizando, queremos conocer cuáles son los profesionales a cargo. ¿Qué días se realizan? ¿Cuántas intervenciones se hicieron a la fecha? ¿Cuál es el motivo por el cual se suspendieron y si no están suspendidas? Porque se informa eso desde el hospital. Solicitase al Ministerio de Salud de la provincia de Catamarca presente informe. A. Se está cumpliendo con la Ley Nacional Número 26, 130, que establece que el subsistema de salud pública debe garantizar el acceso a la ligadura de conductos deferentes o vasectomía. B. En caso de que se estén realizando, se designó personal del mismo HSJ. B. Para realizar estas intervenciones, ¿se nombró nuevo personal médico? ¿Cuántas cirugías mensuales se están realizando? C. En caso de que no se estén realizando, ¿cuáles son los motivos por los cuales no se están realizando? ¿Es necesario el nombramiento de nuevo personal médico? D. A partir de la publicación en las redes sociales del HSJB Grande, el día 10 de enero de 2023, en la que se anunciaba la realización de vasectomía y el otorgamiento de turnos para ello. Nos preguntamos, ¿por qué motivo se los anoto en una lista de espera? ¿Alguien pudo acceder a la cirugía a partir de esta publicación? ¿Por qué motivo en esos números de teléfono se informa que se encuentran suspendidos los turnos? ¿Por qué motivo en esos números de teléfono se encuentran suspendidos los turnos?